Hace 20 años Tim Berners-Lee inventó Internet, prácticamente al inventar la World Wide Web. Desde entonces hasta hoy la innovación se ha trasladado desde los departamentos de I+.D. de las grandes corporaciones a la red. Cada vez más los conceptos de Open Innovation están al orden del día. CPLabs es una herramienta puesta a disposición de las grandes corporaciones o pequeñas empresas de las administraciones públicas. ¿Para qué? Pues para que uséis a toda esa energía de la red, de los campuseros, de los internautas, para lanzarles retos en busca de innovación, de talento, de nuevos proyectos. Os invito a que participéis y que probéis cómo Internet puede ayudaros a desarrollar vuestros nuevos programas de innovación de una manera increíble. Internet a tu disposición para ayudarte en tu innovación de tu empresa. Eso es CPLabs.